...se alcanza a deportar, lo tiene John Rojas, la para el logro 10, viene un cambio de frente, Pierro derecha abriendo para el sector izquierdo, está solitario para correr por ella Castillo, arranca Diego, defiende en 4, atacan 3, Castillo pierde la zurda, el remate y el balón se metió un gol de equidad. Habilitación que va sobre el costado izquierdo con Correa, de nuevo la pelota con Rojas, y Rojas que intenta meter el centro, amaga Johan, Johan que va enganchando, lo está esperando Delvin Alfonso, el centro con pierna zurda, va el cabeceso abajo, y aparece el primero, de película, Lloreda, gol. No hay falta, vamos al cobro, desde el fondo para pegar la tensión potente, Le va un que pasa y se le pasó a Quintana y le clavó, gol. Alianza Petrolera, mira esta postal, imposible pasar por alto es el atardecer de Santa Marta, Santa Marta, arriba, viene el rechazo, quedó ahí, para gol, quedó para gol, esa pelota se metió, goloso, goloso, del Pepe Lloreda, goloso. Ortega, José Lloreda, pierna derecha, Lloreda, gol. Y cuando las cosas van bien y se va viendo la solución del problema, también hay que aplaudirlo, y la verdad, muy cuidado, se equivoca, viene el primero, adentro, gol. ¡Feliz cumpleaños, hermanita, te amo, te amo! ¡Feliz cumpleaños, hermanita, te amo! ¡Feliz cumpleaños, hermanita, te amo! Así es, Carlos, de hecho, no marca en los primeros 15 minutos del partido, ni en los últimos 15 tampoco. tiene junior con todo no porque esto esta victoria parcial le daría al área viene corre al cabezazo de lloreda pero está en el palo ahora ahora desde arriba llegó desde arriba cerca correa andrés correa recibe el balón el buen centro sobre el techo que defiende parra en 41 minutos de hecho que correa pablo lima lima se ofrece chaverra lima levanta la pelota el cabezazo bien martínez al piso y se detiene un instante para respirar el de aquí viene el cobro centro me le duda cabezazo el palo el arquero de nuevo tiro para su compañero tobar en la circunferencia central con vladimir angulo para sebastián hernández toques en cortos consecutivos pero se equivocan y nos vamos con lloreda la marca de ángulo sobre lloreda que descargó el gol fue de david camacho aquí recupera muy bien lloreda se viene lloredita lloreda lloreda por dentro y esta habría que repasarla con una cámara más cercana para advertir y otra mala salida en este caso fue germain atención atención para la equidad para la equidad que quite que quite se resbaló a la hora del pase castro se abre para que ataquen por zona derecha se viene la equidad atención atención colombia va al equipo asegurador ya para mena y mena para andrade y andrade que viene construyendo ya américa toma un poquito de aire facultó que estaba esperando esa pelota se complicó la vida y la recuperó lloreda y atención con la llegada de camacho atención con la llegada de camacho sigue lloreda que nunca lo viste buscando algo moreno viene al quita se interpone guerrero y toca con lloreda que sale esto arrancó intenso lloreda que avanza para meter en centro se acomoda y arra de piso va tocando justamente morero bien quito viendo la dejó pasar inteligentemente castro león no pudo ejecutar recupera muy bien la pelota de la unión y sirve para lloreda lloreda avanza el balón para el caballo dar paso de largo mala entrega recupera peña que rápidamente revienta al pecho de lloreda y se anima la gente y viene lloreda y le traza allí una diagonal el jugador mar que sigue lloreda limpia lloreda va perdiendo sin embargo lo auxilio en su compañero correa y ahora corre lloreda corre lloreda sabe que es más veloz que gordillo insiste sin embargo no lo suelta para nada porque ya lo apretaban allí sola media para que venga yerba impeña con golpes de cabeza va quitando y va jugando y se va lloreda